La cosecha es una parte fundamental del proceso de producción de aguacates y la elección de una tijera específica será fundamental para conseguir una fruta de calidad, evitando la entrada de hongos a través del pedúnculo o de las heridas provocadas por la tijera. En Manzana Nules, conscientes de ello, hemos dotado al modelo M22 de unas características específicas para proteger la fruta y mejorar la calidad de la cosecha. Un realce en la contrahoja dejará un tallo de aproximadamente 3 milímetros de longitud, facilitando la labor al trabajador y evitando de este modo dejar tallos demasiado cortos. Las aristas y puntas que entran en contacto con el aguacate están redondeadas con el fin de evitar que la tijera produzca heridas en la piel de la fruta. La ergonomía de los mangos facilitará un mejor posicionamiento de la tijera sobre la fruta. La combinación de todas estas características hacen del modelo M22 un producto único que ayudará a las empresas productoras de aguacate a conseguir una fruta más sana. Millones de tijeras después y seguimos con la misma ilusión. Cuidar tu fruta. Manzana Nules. La elección profesional.